Música Lectura del libro del profeta Jonás Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los ciudadanos de Nive e irritado oró al Señor en esos términos Señor, esto es lo que yo temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo lleno de paciencia y misericordia siempre dispuesto a perdonar ahora Señor, quítame la vida pues prefiero morir a vivir pero el Señor le respondió ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver que pasaba con Nínive entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan túpida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol Jonás se puso muy contento por la hiedra pero al día siguiente al amanecer el Señor envió un gusano el cual dañó la hiedra que se secó y cuando el sol ya quemaba el Señor envió un viento caliente y abrasador el sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer entonces Jonás deseó morir y dijo prefiero morir a vivir entonces el Señor le dijo a Jonás ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? contestó él sí y tanto que quisiera morirme le respondió el Señor tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo que nace una noche y perece a otra y yo no voy a tener lástima en Nínive la gran ciudad en donde viven más de 120.000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado palabra de Dios te alabamos Señor al salmo respondemos tú Señor eres bueno y clemente tú Señor eres bueno y clemente ten compasión de mí pues clamo a ti Dios mío todo el día y ya que a ti Señor levanto el alma llena a este siervo tuyo de alegría tú Señor eres bueno y clemente puesto que eres Señor bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta tú Señor eres bueno y clemente Dios entrañablemente compasivo todo amor y lealtad lento a la colera ten compasión de mí pues clamo a ti Señor a toda hora tú Señor eres bueno y clemente Dios te negó mi querida hermana y hermana vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de vida la bendición es del cielo que se harán siempre el Señor que nos ama pero la inquietud también de los apóstoles que le piden al Señor que le enseñe a orar este hermoso regalo que se hará en el Padre nuestro esta hermosa bendición para nuestra vida también porque sabemos que es la entrega de amor la bendición de un Dios generoso que nos invita a orar con fe con amor sobre todo para ganarnos la vida eterna por eso con todo el corazón escuchemos esta hermosa bendición el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor estaba el orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos y le dijo cuando oré y decido Padre santificado sea tu nombre venga a tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano y perdonanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús vamos a pedir la luz del Espíritu Santo el Espíritu de Dios que nos guía para que podamos entender este hermoso regalo esta hermosa bendición Espíritu Santo vencedos en nuestra vida con nuestra historia que nos ayudas a comprender este hermoso regalo esta palabra de bendición que nos invita siempre a estar atentos para caminar en estos regalos de perfección siempre haciendo las cosas bien confiando en tu amor y tu misericordia que nos guías a la luz del Espíritu Santo y nos haces comprender estos miserios tan hermosos estos regalos y bendiciones para nuestra vida acompañados también del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y Ángeles de Dios Amén bueno mis queridos hermanos hermanas veremos este hermoso regalo del Padre nuestro esta hermosa bendición Jesús el Señor se retiraba a orar a la montaña por eso no dirá el texto estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar Jesús el Señor siempre se retiraba a la montaña y ya se encuentro de amor esta hermosa bendición con el Padre y entonces veremos como se hará esta bendición esta respuesta del Señor a sus discípulos donde nos dirá cuando lees decid Padre santificado sea tu nombre el Padre es el Creador el que nos cuida el que en el Antiguo Testamento es conocido como el Yo Soy ese Dios que es generoso que es amor pero que también respetó la libertad tanto del hombre y la mujer pero por la desobediencia cayeron en el pecado entonces le invitaremos que Él es santificado sea tu nombre que lo santificamos que Él es el primer lugar de nuestra vida pero también vamos a decir venga tu Rey el mismo Señor Jesús le hacía el reino de los cielos está cerca y anunciado a través de la predicación esa buena noticia el poder nos liberar del pecado original el de darnos esa autenticidad pero también poco a poco a través de la oración en ese encuentro íntimo también en el compartir en el ágape en el servicio veremos tantos bendiciones y regalos que leiremos que leiremos venga tu Rey pero también imploramos danos cada día nuestro pan cotidiano este pan cotidiano este pan de amor que también nos alimentamos físicamente pero también debemos alimentarnos espiritualmente lo veremos en el Señor en el momento de las tentaciones cuando el diablo le dirá con ese atrevimiento le dirá si eres el Hijo de Dios ¿por qué no conviertes ese pan? esas piedras en pan y entonces dirá el Señor no solo el pan vivirá al hombre sino toda palabra que sale en la boca de Dios pero si hay que dar gracias cuantas veces nos quejamos no sabemos compartir con alegría ese pan que tenemos a veces podemos ser exigentes nos damos cuenta que hay que dar gracias ser bendecidos amados ese regalo que también lo tenemos a través de la Eucaristía el pan vivo bajado del cielo pero también dar gracias por el pan que se nos da veremos que también dirá perdónanos nuestros pecados porque como seres humanos no somos perfectos hay peligros de caer en los pecados capitales la pereza la vanidad la soberbia la gula la lujuria tantos pecados que hay también como nos mostrará en los mandamientos realmente somos fieles al amor de Dios somos hijos de la gracia hijos de Dios que se nos invitará a estar muy atentos porque Dios nos ama porque somos hijos de Dios pero también sabemos que si no está la gracia de Dios podemos fallar e incluso señalar a nuestro hermano sin haberlo escuchado y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque la puerta de entrada también es nuestro prójimo el próximo el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas pero el segundo es amar a mi prójimo como a ti mismo en ese servicio San Pablo también lo dirá traten a manos de los que sirvan como los tratara el mismo evangelio también lo dirá y entonces mi querido hermano hermana nos dirá también el texto porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe o el que nos ofende y a veces es tan difícil porque muchas veces vivimos a la defensiva somos muchas veces fáciles de justificarnos y a veces como seres humanos nos es difícil reconocer cuando hemos fallado el Señor nos invitará a estar muy atentos nos invitará para que nosotros veamos sus bendiciones sus regalos pero sí tener cuidado porque nosotros debemos orar unos por otros y así el mal no puede entrar a hacer daño a los hijos de Dios porque quiere el diablo el diablo que está celoso de ti nos quiere que los seres humanos se contradigan se maltraten se envidien hayan murmuración chismes muerte destrucción pero para eso tenemos el regalo de la oración el mismo Señor nos enseña a orar nos daremos cuenta que también no nos dejes caer en la tentación como seres humanos si no está la gracia de Dios si no estamos en esa constante de estar orando pues vamos a poder caer en riesgos en peligros nos dirá también Gálatas capítulo 5 verso 19 donde nos invitará a estar muy atentos en los peligros que el ser humano puede correr no dirá así porque también Gálatas dirá quien es el hombre y la mujer de la carne y quien es el hombre y la mujer del espíritu te dirá en el verso 19 ahora bien las obras de la carne son conocidas fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odio discordias celos iras ambición divisiones disensiones rivalidades borracheras comilonas y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios la palabra de Dios es muy clara entonces si se han cometido nuestros atropellos al mismo ser humano entonces correrá riesgos claro el diablo nos quiere engolosinar nos quiere destruir por eso le pedimos al Señor que no nos dejes caer en tentación estar muy atentos porque como te digo Dios nos ama somos cada uno el hermoso regalo del amor de Dios palpable vivo real bendecidos amados como también se nos invitará como hijos de la gracia estar bien atentos dejarnos guiar por la fuerza y el poder del Espíritu Santo es ahí donde nosotros entenderemos esta hermosa bendición estos regalos de Dios para nuestra historia para nuestra vida por eso veremos que también en San Mateo capítulo 6 verso del 7 así sucesivamente pero también quiero enfatizar en el verso 13 no debes caer en tentación más líbranos del mal es algo que no lo dice pero así es San Mateo no dirá líbranos del mal del diablo del adversario que anda como el otro urgente mirarlo quiere orar y nosotros debemos estar muy atentos porque el diablo quiere matar robar destruir y es por eso que nosotros debemos estar en una constante oración entendiendo cuál es la voluntad de Dios que nos ama que somos hijos de la gracia que estamos implorando su amor y su misericordia que somos amados y protegidos pero que Dios que es bueno nos invitará a que como te decía poder nosotros mirar si realmente nos estamos ganando el cielo porque como dice Apocalipsis 21.5 Él hace de nuevo todas las cosas estamos en esta reflexión cada día la palabra de Dios invitarnos a vivir ese encuentro esa bendición no somos perfectos pero si también lo haremos a través del Santo Rosario haremos la oración del Padre nuestro 10 de Marías esta perfección pero también acompañados de la eternidad y el amor de la Virgen que nos enseña el camino de nuestro amado Jesús por eso debemos estar muy atentos mi querido hermano hermana porque el Dios de la vida nos trae esa bendición el tener esa autenticidad el tener esos regalos de como nos enseña a orar no es una oración solamente repetitiva es una oración del corazón sino la palabra de Dios todavía sería repetitiva pero sabemos que cada vez se va actualizando que cada vez nos va mostrando esa verdad no era Romanos 8.31 entonces que estemos muy atentos porque nosotros también somos templos del Espíritu de la Primera de Corintios Primera de Corintios del 6 al 19 nosotros somos templos y ese templo debe estar bien cuidado por eso nosotros tenemos los sacramentos nos podemos acercar al sacerdote para que seamos escuchados no juzgados y es por ello que cuando sabemos nosotros como sacerdotes orientar al pueblo de Dios cuando sabemos caminar bendiciones del cielo se te darán porque como decía Dios es generoso Dios nos ama quiere la salvación pero también nos invita a comprometernos nosotros como hijos de la gracia exigirnos porque muchas veces podemos maltratar estos regalos estas bendiciones es maltratar la iglesia es un tesoro que llevamos pero no podemos dañarlo destruirlo desprestigiarlo pues por ello que nosotros también recibimos la palabra y esa palabra es preparación también para nosotros como sacerdotes para nuestro corazón para examinarnos como estamos cuidando el rebaño de Dios pero también a ti como bautizado tú con tu familia en el entorno de tu trabajo en lo que te rodea cómo actúas eres verdaderamente instrumento del amor de Dios o al contrario sientes debilidades momentos difíciles tentación o deseos de pecar es donde tenemos que darnos cuenta si estamos en la gracia o en el pecado en la vida o en la muerte haciendo el bien o haciendo el mal nosotros sabemos que el bien siempre va a triunfar lo importante es que nosotros nuestra libertad no está condicionada sino al contrario el Señor de la vida nos dará esa libertad verdadera a los hijos de Dios y es por ello que cuando nosotros entendemos este plan de Dios cuando estamos en constante oración entonces veremos los frutos esos frutos de bendición el amor la paz la paciencia la felicidad el dominio de sí esas bendiciones que se harán en Galatas 5.22 que somos hijos de Dios que somos amados protegidos que no estamos solos sino veremos tantos regalos tantas bendiciones en nuestra vida en nuestra historia porque hemos nacido para darle la gloria a Dios caminando juntos como iglesia orando siempre con fe viendo los regalos de nuestro Dios que nos enseña a orar y por eso nosotros constantemente estamos orando el Padre nuestro viene esa experiencia maravillosa de fe ese regalo de Dios para nuestra vida entonces ya sabes que lo queremos hacer sinceridad del corazón siempre orando buscando la presencia de nuestro amado Jesús entendiendo su santa voluntad porque nosotros hemos nacido para la gloria a Dios ahora con todo el corazón te invito a orar con fe con bendición con amor con ternura porque somos hijos de la gracia porque somos verdaderos hijos de Dios amados y protegidos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ya que nos invitas Padre del Cielo a orar con fe teniendo ese hermoso regalo de nuestro amado Jesús ese gran acontecimiento que anunciaron los profetas el Salvador iba a nacer veremos esas bendiciones que se darán y que nos invitas también amado Jesús a este encuentro de amor esta oración profunda nos enseñas a orar nos enseñas a reconocer ese amor de papá ese regalo esa vida que también ese mensaje de salvación nos enseñará a siempre estar santificando tu santo nombre alabado sea el Señor para pedir ese reino ese reino que necesitamos esa paz esa ayuda ese servicio el de reconocer nuestras fallas pero también perdonar a los que nos ofenden construyendo cada regalo cada bendición porque sabemos que el reino de los cielos está cerca de nosotros danos cada día nuestro pan cotidiano especialmente por aquellos que tienen ese regalo de abundancia de la administración de poder realizar negocios empresas para que realmente sean personas buenas que no se dejen llevar por la avaricia por los intereses personales sino que realmente se pueda construir desde el trabajo digno también entregando este momento para que ese fruto esa bendición se dé y así pueda construir mejor ese proyecto de vida sabemos que tú eres bueno señor y por eso te damos gracias que nunca falte el alimento de nuestros hermanos si hay alguien que no tiene el alimento hoy pedimos en tu nombre para que podamos trabajar ayudarnos unos a otros tener caridad de amor pero también pedimos que perdones nuestros pecados nuestras ofensas esos momentos que como seres humanos hay momentos de debilidad reconociendo señor que hace falta tu gracia que necesitamos de ti porque el mal nos quiere enlorar en el pecado quiere maltratar a los hijos de Dios quiere hacernos adormecer con sus flechas incendiarias quiere destruir dañar lo sabemos señor que tú perdonas nuestros pecados a través de este hermoso regalo del sacramento de la confesión de la penitencia de la reconciliación tú eres bueno señor también pidiéndote ese regalo que nosotros sepamos escuchar a aquella persona que se acerca que necesita de tu presencia de tu amor de ese consejo de cada día crecer como persona pero también sabemos que debemos perdonar a los que nos ofenden sé que no es fácil pedimos el don del perdón por aquellos que calumnian que hablan mal del otro que critican que tratan de dañar de destruir hoy pedimos en tu nombre precioso para que podamos entender estos hermosos regalos sabiendo de que tú nos amas que nos perdonas pero que también debemos aprender a perdonar como tú lo hiciste de la cruz padre perdónanos porque no sabes lo que has hoy pidiéndote con todo el corazón para que así también no nos dejes caer en la tentación esas formas en que el mal quiere sumergir al ser humano en el pecado en la hechicería en la brujería en en formas de destruir de dañar a su propio hermano a través de entierros de utilizando el nombre maldiciendo ten cuidado con tus palabras tus palabras pueden construir o destruir y Dios invita a construir desde el amor pidiendo esa fuerza maravillosa esos regalos que vienen de él para que así como dice San Mateo librarnos del mal líbranos de todas aquellas situaciones el mal que nos quiere envolver enlodar destruir dañar sabemos que somos tu creación pero que nos dice la libertad de elegir si queremos elegir el cielo que nos tienes prometido o al contrario el ser humano dejarse llevar por la envidia por los celos por la murmuración la crítica hoy clamamos porque tú tienes palabra de vida eterna hoy clamando con todo el corazón para que así podamos entender que tú nos amas yo del corazón de tu amor de tu bendición pido por mis hermanos enfermos por estos niños que están en el hospital sean en el hospital de la misericordia sean en los hospitales donde se atiende a estos niños que sufren enfermedades como cáncer sida enfermedades extrañas que hay en su cuerpo pero también pidiéndote Señor que tú los puedes sanar liberar como también aquel hermano hermana que sufre en su corazón que muchas veces se desespera no sabe qué hacer te invito a confiar en el Señor el Señor lo puede hacer nuevas todas las cosas cree en el Señor abre la puerta de tu corazón deja de transformar tu vida siente su presencia porque Él te hará la paz porque también necesita sanar tu corazón entrega tu cansancio tu debilidad tu enojo esa situación difícil de injusticia que estás viviendo o esos momentos de las etapas de tu vida donde te dejaste llevar por el odio el resentimiento y eso puede generar enfermedades hoy seas libre por la sangre del Cordero déjate amar por el Señor que nos invita a esta oración perfecta nos invita a creer en Él porque Él hace nuevas todas las cosas déjate amar por el Señor y que oremos también por los gobernantes para que se construya la educación el respeto el cariño por esos jóvenes que muchas veces caen en los vicios de la droga esas mamás que sufren que lloran porque quizás no hubo ese hogar ese amor entre el hombre y la mujer ese proyecto de vida a través del sacramento del matrimonio porque fuiste engañada porque alguien endulzó tu vida te ilusionó te hizo sembrar faltas expectativas y ante eso vino la vida o llegar o llegaste a vivir un proyecto sin Dios y entonces vinieron las situaciones difíciles los problemas los conflictos que generan odio resentimientos malas palabras hoy créele al Señor el Señor puede sanarte liberarte para que realmente podamos construir un mundo mejor pidiendo una digna educación para nuestros niños y jóvenes para proyectarlos en esa ayuda del servicio al ser humano guiado a la luz del Espíritu Santo por los esposos que sean testimonio de amor para que realmente sepan amarse cuidarse comprenderse dialogar pero también perdonarse tú tienes palabra de vida eterna amado Jesús gracias por todas las bendiciones que nos das por todos los regalos por ese amor y esa ternura gracias Señor gracias Jesús siente su presencia siente su regalo de amor de bendición de ternura y paz porque el Señor todo lo puede porque como te decía el viene a hacer las cosas nuevas a darnos nuevos impulsos nuevas bendiciones para así derribar toda la muerte toda cadena toda atadura toda maldición y tener esa autenticidad de hijo de la gracia de hijo de Dios siente la paz en tu corazón siente el amor de Dios esa palabra que entra en lo más profunda de tu ser que recibe con esa disposición con esos regalos que Dios nos da a través de esta hermosa bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo te siga sobre ti y te acompaña siempre no se te olvide somos regales del amor de Dios ese mismo Señor que nos invitará a ser cada día más hermanas a orar con fe este regalo del Padre nuestro entrando en esa intimidad con Dios enseñarnos que debemos también ser agradecidos pero también perdonar ayudarnos porque como seres humanos nos podemos equivocar pero lo más hermoso es cuando tú tiendes la mano a tu hermano cuando le ayudas cuando le impulsas para que él pueda ver las bendiciones del cielo también acompañado del amor maternal de la Santísima Iglesia María bendiciones del cielo Dios te bendiga que bendiciones meditar la palabra de Dios a través de los evangelios que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Yesid Franco donde te suscribes activas la campanita das like donde está la mano arriba das clip hasta que se coloque en color azul y así ayudas a la evangelización donde lo puedes compartir en tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter entre otros para que tú y yo veamos la gloria de Dios bendiciones del cielo ¡Gracias por ver el video!